Hola, ¿qué tal Karina? ¿Cómo estás? Paco Méndez de Vamos América. Ahora ya se confirma la llegada de Mía Suazua. Este plantel se está conformando muy bien, prácticamente en todas las líneas, desde la portería hasta la delantera. ¿Consideras que hoy América es el plantel más importante, más completo en el fútbol femenil mexicano? Sí, yo creo que sí. Es que aquí en América somos las más grandes de México, entonces ves eso en la plantilla y queremos competir siempre en entrenamiento, en el gimnasio, en los partidos. Entonces creo que con la plantilla que tenemos estamos haciendo eso. Muchas gracias. Hola Karina, Ismael González de La Rezaca Mecanista. Muy buenas tardes. Preguntarte ahora con esta llegada de los refuerzos que han ido incorporándose a lo largo de las semanas, el ambiente dentro del vestidor, ¿cómo está? La competencia interna seguro va a estar mucho más para este torneo. Y preguntarle también, ¿qué tanto les afecta este cambio de partido en el de Xolas, que no se pudo jugar en la jornada 3, que ahora se juega la jornada 4, y que días después tienen que viajar a Tijuana para el partido pendiente? Sí, pues no teníamos partido, como dijiste, pero seguimos trabajando muy duro en el gimnasio, en la cancha. Estamos listas para competir este sábado, entonces estamos haciendo el trabajo para eso. Y estamos muy emocionados para tener a Mia, a Destiny, a los que vinieron. Sí, la competencia está muy alta aquí, pero creo que estamos mejorando por eso, y que queremos ser campeonas otra vez, entonces tenemos que tener la más competencia aquí en la cancha, en entrenamiento cada día, y ya sabemos que eso nos va a ayudar a ser campeonas otra vez. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Buen día. Javier Rojas de TUDN. Les llaman las Aguilácticas desde el torneo pasado o el antepasado, si mal no recuerdo. Y ahora, con la llegada de Mia Suasa, pues todavía se refuerza ese sobrenombre que tiene el equipo de las Aguilácticas. Los Galácticos del Real Madrid, pues no tuvieron un final tan afortunado. ¿Les genera presión que hoy se les llame, se les considere así, Galácticas, a las jugadoras de este equipo? ¿O cómo lo toma el vestidor? Gracias. Pues, de verdad, no hablamos mucho de eso, pero gustamos la presión y queremos ser campeonas otra vez, como dije. Entonces, para tener esa presión es un honor, y ya sabemos que lo tenemos aquí en América. Entonces, lo gustamos, de verdad, y nos ayuda a mejorar cada día y ser el mejor que podemos. Por acá, Jesús Romero para FENSO, KMX. Karina, ya con el anuncio de los partidos contra Barcelona y Real Madrid, ¿cuál es tu sentir al enfrentar a dos equipos tan importantes en el fútbol femenil? Sí, estamos muy emocionada por esta oportunidad. Queremos competir contra ellos, entonces, estamos trabajando para la liga, pero también para esos partidos. Entonces, sí, nomás, muy emocionada por esta oportunidad. Y traer el fútbol aquí en México y traer a Barcelona y Real Madrid es un honor para tener ellos aquí. Entonces, queremos competir. Ellos son campeonas y nosotras también somos campeonas. Entonces, vamos a darle todo. Karina, por acá un gusto saludarte. Adriana Maldonado de ESPN. Hablas de que es un honor para ustedes tener estos partidos. Hoy ya el fútbol mexicano es visto a nivel internacional. ¿Cómo lo toman también ustedes como un reto, como un honor, como un nuevo desafío saber que la liga mexicana está levantando la mano y que incluso hoy, mientras se disputa la Copa del Mundo, se habla mucho de por qué México no está presente? ¿Cómo lo ven ustedes en el vestidor precisamente eso de que este nivel que ustedes están mostrando, que reafirmas mucho que quieren ir por otro campeonato, también está siendo visto a nivel internacional? Sí, claro. Yo creo que la liga está enseñando que sí podemos competir. ¿Ves? Tigres también tienen partidos contra ellos y nosotras también y somos las mejores de México. Entonces, creo que estamos enseñando eso. Queremos enseñar a todo el mundo que sí podemos competir contra equipos como ellos. Entonces, para seguir trabajando, para estar listas para este partido y para competir en ese partido también. No nomás queremos jugar y sí es un honor y tenemos respeto para ellos, pero queremos enseñar a ellos que nosotras también podemos jugar y podemos jugar de ese nivel. Sí, tenemos mucho respeto para todos los equipos aquí en la liga y cuando vamos a jugar, queremos jugar el mejor fútbol que podemos contra lo que sea. Entonces, vamos a hacer lo que nosotros estamos enfocados a hacer, meter gols y queremos seguir así. Lo viste en el Ornada 1 y Ornada 2 y queremos seguir metiendo, metiendo, metiendo. Eso va a hacer diferencia en esta liga para Ligua y ya sabemos que tenemos que meter más viste a Tigres y Rayadas y Chivas y todo eso, que están metiendo muchos goles. Entonces, queremos seguir haciendo eso y vamos a enfocar en eso para el partido contra Toluca. Listo, muchas gracias a todos. Gracias por venir. Gracias. Para darle sus boletos. Hola, ¿qué tal, Karina? ¿Cómo estás? Paco Méndez de Vamos América. Ahora ya se confirma la llegada de Mía Suazua. Este plantel se está conformando muy bien prácticamente en todas las líneas, desde la portería hasta la delantera. ¿Consideras que hoy América es el plantel más importante, más completo en el fútbol femenil mexicano? Sí, yo creo que sí. Es que aquí en América somos las más grandes de México, entonces ves eso en la plantilla. Y queremos competir siempre en entrenamiento, en el gimnasio, en los partidos. Entonces, creo que con la plantilla que tenemos, estamos haciendo eso. Muchas gracias. Hola, Karina Ismael González de la Repetencia Interna. Seguro va a estar mucho más para este torneo. Y preguntarle también, ¿qué tanto les afecta este cambio de partido en el de Xolas, que no se pudo jugar en la jornada 3, que ahora se juega la jornada 4, y que días después tienen que viajar a Tijuana para el partido pendiente? Sí, pues no tenemos partido, como dijiste, pero seguimos trabajando muy duro. En el gimnasio, en la cancha, estamos listas para competir este sábado. Entonces, estamos haciendo el trabajo para eso. Y estamos muy emocionados para tener a Mía, a Destiny, a los que vinieron. Sí, la competencia está muy alta aquí, pero creo que estamos mejorando por eso. Y que queremos ser campeonas otra vez. Entonces, tenemos que tener la más competencia aquí en la cancha, en entrenamiento cada día. Y ya sabemos que eso nos va a ayudar a ser campeonas otra vez. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Buen día. Javier Rojas, de TUDN. Les llaman las Aguilácticas desde el torneo pasado o el antepasado, si mal no recuerdo. Y ahora, con la llegada de Mía Suazua, pues todavía se refuerza ese sobrenombre que tiene el equipo de las Aguilácticas. Los Galácticos del Real Madrid, pues no tuvieron un final tan afortunado. ¿Les genera presión que hoy se les llame, se les considere así galácticas a las jugadoras de este equipo? ¿O cómo lo toma el vestidor? Gracias. Pues de verdad no hablamos mucho de eso, pero gustamos de presión y queremos ser campeonas otra vez, como dije. Entonces, para tener esa presión es un honor y ya sabemos que lo tenemos aquí en América. Entonces, lo gustamos de verdad y nos ayuda a mejorar cada día y ser el mejor que podemos. Por acá Jesús Romero Parrina. Ya con el anuncio de los partidos contra Barcelona y Real Madrid, ¿Cuál es tu sentir al enfrentar a dos equipos tan importantes en el fútbol femenil? Sí, estamos muy emocionada por esta oportunidad. Queremos competir contra ellos. Entonces, estamos trabajando para la liga, pero también para esos partidos. Entonces, sí, nomás, muy emocionada por esta oportunidad. Y traer el fútbol aquí en México y traer a Barcelona y Real Madrid es un honor para tener ellos aquí. Entonces, queremos competir. Ellos son campeonas y nosotras también somos campeonas. Entonces, vamos a darle todo. Karina, es un honor para ustedes tener estos partidos. Hoy ya el fútbol mexicano es visto a nivel internacional. ¿Cómo lo toman también ustedes como un reto, como un honor, como un nuevo desafío? Saber que la liga mexicana está levantando la mano y que incluso hoy, mientras se disputa la Copa del Mundo, se habla mucho de por qué México no está presente. ¿Cómo lo ven ustedes en el vestidor? Precisamente eso de que este nivel que ustedes están mostrando, que reafirmas mucho que quieren ir por otro campeonato, también está siendo visto a nivel internacional. Sí, claro. Yo creo que la liga está enseñando que sí podemos competir. Tigres también tienen partidos contra ellos. Y nosotras también somos las mejores de México. Entonces, creo que estamos enseñando eso. Queremos enseñar a todo el mundo que sí podemos competir contra equipos como ellos. Entonces, para seguir trabajando, para estar listas para ese partido. Y para competir en ese partido también. No nomás queremos jugar y sí es un honor y tenemos respeto para ellos, pero queremos enseñar a ellos que nosotras también podemos jugar y podemos jugar de ese nivel. Sí, tenemos mucho respeto para todos los equipos aquí en la liga. Y cuando vamos a jugar, queremos jugar el mejor fútbol que podemos contra lo que sea. Entonces, vamos a hacer lo que nosotros estamos enfocados a hacer, meter gols. Y queremos seguir así. Lo viste en el Ornada 1 y Ornada 2. Y queremos seguir metiendo, metiendo, metiendo. Eso va a ser diferencia en esta liga para liguía. Y ya sabemos que tenemos que meter más viste a Tigres y Rayadas y Chivas y todos esos. Que están metiendo muchos goles. Entonces, queremos seguir haciendo eso. Y vamos a enfocar en eso para el partido contra Toluca. Listo. Muchas gracias a todos. Gracias por venir.